Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karen y para este Martes de Misterio te traigo un nuevo caso. Si quieres ver de qué trata, quédate a ver el video. Estos hechos ocurrieron en el municipio de La Perla, en el estado de Veracruz, el pasado 15 de enero del presente año. Y al ser un caso de menores, no tenemos mucho contexto, así que vamos a comenzar a narrar el día de los hechos. Estos hechos ocurren pasado mediodía, cuando un niño de 11 años de edad, identificado como Samuel, sale de su domicilio para dirigirse a unas maquinitas que están en una tienda, que se encuentran muy cerca de su casa, más o menos como a 100 metros. En el camino se encuentra a uno de sus amigos, quien también era su vecino, de 10 años de edad, pero de este niño se ha protegido el aire. Después de jugar un rato, es cuando su vecino abandona el lugar donde estaban jugando para dirigirse a su domicilio, toma una pistola de la mesa, regresa y le dispara, ya que Samuel le había ganado en el juego. Se presume que le dio dos disparos y uno de ellos alcanza a topar por encima de la oreja, cuando la mamá de Samuel, la señora Leticia Hortensia Reyes, se entera de la situación, acude a la tienda, toma a su hijo en brazos y se dirige a la alcaldía municipal, ya que por esa zona no hay hospitales cercanos, y es después de que llega la alcaldía que lo trasladan con los paramédicos. Llegan al hospital regional de Río Blanco y es ahí cuando el menor sufre de un paro cardíaco, del cual logran resucitarlo, pero desafortunadamente tiene otro paro que ahora sí le quita la vida. Mientras amigos, vecinos y familiares estaban conmocionados por el hecho y preparaban la santa sepultura del niño, la familia del menor que lo asesinó aprovechó para escapar del municipio y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. El caso llegó hasta el gobernador Cuitlágar García, quien señaló que ya se encuentra investigando con las autoridades correspondientes para ver cómo el niño tuvo acceso a el arma y deslindar las responsabilidades de este lamentable hecho, mientras la madre y el padre de Samuel piden justicia. Y es así como llegamos al final de este caso, un caso verdaderamente lamentable, como todos los que vemos, donde vemos que hubo demasiada irresponsabilidad de parte de los padres, ya que dejaron un arma en la mesa como cualquier cosa. Y bueno, nada, déjame tu opinión en un comentario, y en cuanto salga una actualización te la voy a dejar en un comentario fijado. Adiós.